Estamos registrándonos, desde que ya llegamos, ¿cuántos? Buscamos cinco días, ¿no? Ah, no son cuatro. No, son cuatro. Ah, ok, son cuatro. Armas, ¿te traes armas? No, no traes armas, de verdad. Artículos comerciales, carne cruda, ¿no trajiste tu carnazada? No, no traigo nada. Hemos visitado una explotación agropecuaria. Hey, sexys. El día de hoy visitaremos la ciudad de Vancouver, Canadá. Pero no estaremos solos, ya que mi apá viene con nosotros. Justo hace un año yo estaba aquí. Ahí me quedé esperando mi maleta y nunca llegó. Desgraciados. Mi papá, que los hippies son bien exóticos. Miren, ahí te ayudan a convertir tus lonjas a una cara de un bebé. Y acá te arreglan tus deudas. Para que no estés endeudado con Hacienda ni con Coppel. Encontramos el reloj, que echa humo. La razón por la que le dije a la chica de buena que veníamos. Obviamente no es la razón. Vancouver se encuentra junto a la estrecha de Georgia. Cuenta con 647,540 habitantes. Es muy hermosa y también es llamada la ciudad de las flores. Es muy cultural y tiene un bello puerto. Ah, bello y no frío como la vez pasada, Canadá. Qué bonito es. ¿Qué? ¿Es así? ¡Hola! ¡Eh! ¡Me está diciendo hola! ¡Policía del agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Policía del agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Hay un latrón enfrente que dice para bicis, para peatones. O sea, ¿tu tío está mal? Se equivocó. Miren, es un parque para que los niños se bañen. No sé cómo le hacen porque para mí está bien frío, pero es para niños. ¡Órale! ¿Sacaste la cajita? Sí, me asustaste. Dinero canadiense, qué transparente y perfecto es. Parecen como de Monopoly, todos son transparentes. ¿Quién lo logra, no aparte? Hace rato estuve en nada de perder 20 dólares canadienses. Me puse en la bolsa y se me tiraron, no me di cuenta. Y justo antes de pagar me di cuenta así como de mi billete, mi billete y me regresé a la tienda y estaban ahí, o sea, en el piso y nadie los había agarrado. Y yo así como, no manches que estaban ahí, no sé, cinco minutos y nadie los agarró. Y dije, ay, bendito Canadá, que no te roban en el segundo que los tiras. Miren, él es como nosotros, pero un pro. Trae su mochila, trae una enfrente y trae unos palitos para escalar. Y uno aquí, sí, uno simpático. Y después de una hora caminando, llegamos a Totem Pons. ¡Uy! ¡Ole! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi papá me está mostrando una app que es para reconocer plantas Plant Snap, así como Snapchat Pero plant primero Pero úsala, úsala No, pero la vas a usar, ¿no? Ah, sí Con la app, le tomas foto Y te dice el nombre de la planta No hagas fotos demasiado cerca o varias especies Salen muy padre No hagan esto, pero yo uso mucho del primer mundo Siempre ando dejando mis cosas Y vuelvo Y la verdad es que nunca me han robado nada Pero pues uno nunca sabe Aunque sea el primer mundo y luego hay gente mala Entonces no abusen como yo, por favor Mi papá está queriendo usar la planta Snap Pero no te interesa ¿Ves? Mira ¿Viste? Pero eso se llama perro, mira, fíjate, mira Pero venlo desde acá Oh, wow Estos se llaman perritos Por si no sabían Crisantemos Estas son margaritas Ah, estas son como mi tía Estas son margaritas Como en todos los lugares de primer mundo El puente Bueno, aquí no es puente El lugar de los candados De los infieles Wow Aquí lo hicieron más bonito Aquí no nomás es un puente pedorro Donde la gente le quiso copiar a París Aquí literal hicieron esculturas Para que la gente Demostrara su amor Este es gay Este le puse el cuerno Este lo dejó por una latina Estos son dobles Es Sebastián Villalobos Y Penny Weiss Bueno, no Weiss No un yo H Mira, ellos Ellos se casaron cuando yo Tenía dos años Cris was here Mira Y Cris es como yo Es un hombre solitario Y dijo Voy a ponerme aquí Mi candado Wow Mi chela nada Adam Marriott O sea, súper fresones ellos Miren qué belleza de candado Es un pececito Y hasta tiene dragones En India Ay, mira Ven en India Aquí también Dice, me he hecho en India Un indivino pone su candado aquí Con sus tres esposas Dijos de divorcio Se caen los demás Sí Ya saben que su tía Es bien ñoña en los museos Mi papá también Entonces podemos venir a un museo El cagrejito playero Cabello El agua de esta fuente Parece alberca Para nadar Miren esa foto Región de Baja California Estamos en un momento Milenial Morriendo internet Vamos a usar Los tónicos Los tónicos No manches Ponce Vieja Es que estás de los años 50 Cuando yo nací Padre Ropas Mi papá se equivocó Y no le puso X Ahora dice pan Así les ponen para que Los tónicos Pudieran comer Guau Es que se usaba mucho El semirajés Uy Esta tenía en la abuelita Así con la palanca Y yo le ayudaba A meter la ropa Por ahí No manches Esto sí que es viejo Cabare Cuando se empezaron Son los pantalones Rotos parcheados ¿Cuánto latita queda? Ya me puse Mi hábitat natural Está bien padre La gente que apoyó La guerra de Vietnam O sea como de Detenga la guerra Esto me recordó Vietnam Para 50 teléfonos Aquí había una operadora Sentada Y cuando ella Levantaba ese teléfono Se prendía una luz ¿Pero si querías Salud con alguien De otra máquina? Tenía un cable Conectado a otra máquina En otro lado En otra ciudad No manches Y esos fueron creciendo Fueron creciendo Hasta que llegaron Los teléfonos automáticos ¿Crees que me tocó Los teléfonos de esos? Pues sí Miren las estampas De antes de los aviones Serán más bonitas Hace mucho que no miraba Un abaco Real Fue tan cool como yo Esto va para ustedes Se la dedicamos a ustedes Y ahora sí Más les vale que bailen Seguro tequila Y ahora sí Conectado a otra empresa Me recuerda un capítulo de los Simpsons Me gusta más esto, todo brandeado Y con Liz de León, o esto, o si nada No, pues si se ve mejor, no, si nada Pobre osito Cubrimos que aquí abajo no hay los baños, aparte de ver lockers No manches, hay un snack pot O sea, literal, es como que, ah, para que te vengas aquí a comer, tranqui No te presiones, luego vas al museo y así Y ahí para quitarle las manos, para que pongas tu comida en el refri ¡Wow! Me vinimos a comer a un restaurante hindú Porque mi papá nunca ha comido comida en la India Y a su tía, ya saben que a él le encanta Ser millennial Ven como no me hace caso Tienes que tomarle, si no es mala suerte Nuestro amigo nos mintió, dijo que era para, o es un chorro ¡Wow! Mi parte favorita del día La comida Es un chorro, tu cara Pues nos lo llevamos Ya tenemos cena No sé, comida de hindú Está lloviando, pero eso no nos detuvo Porque fuéramos a Chris Churkateran Venimos al mal día, porque solamente te dejan verla como de visita entre semana Y como es domingo, pues hay misa Y llegamos a Quicholano Y a la alberca de Quicholano ¡Wow! No manches, que pueden nadar en una alberca que está enfrente del mar Ya ven, eso de que soy como un oso grizzly que siempre come salmón Es hereditario, mi papá también come salmón Ya nos vamos Tengo sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!